...personal, pero de ningún modo que se interprete que funciona irresponsablemente con su salud. Uno se enferma, no siempre tiene culpa de por qué se enferma. Yo, en relación con el foro, extraordinario evento, pensaba, y más allá de los innegables merecimientos de todo lo que estuvieron detrás de su organización, en que por qué el foro pudo hacerse en Buenos Aires, en este momento. Porque seguramente no hay muchos lugares donde se podría haber hecho una reunión así. Y la razón está en los últimos 12 años, en la política que se ejerció en este país. Porque era implícito, en el comienzo de las presentaciones de los distinguidos invitados, un agradecimiento hacia el Ministerio, hacia Ricardo, y también hacia el país, porque estaban dadas las condiciones por lo que se hizo en Argentina para que se pueda juntar toda esa gente acá y discutir como se discutió. No imagino siempre las comparaciones son obviosas que, por ejemplo, pudiera realizarse en Brasil en este momento esto. No por las dificultades que tienen las mismas mañas con las que atacan al gobierno de Cristina, por la que está pasando Brasil, sino porque lamentablemente se han arreglado banderas importantes y se ha entregado el manejo de la economía a la derecha. En cambio, esta posibilidad de que de Grecia, de Portugal, de Irlanda, de España, de Italia, puedan venir a comparar un poco lo que está pasando en Latinoamérica con Europa, está dada por las extraordinarias cosas que se hicieron en Argentina. Hace un tiempo largo ya, creo que antes de la última elección, había quien había apuntado 200 realizaciones del gobierno, que seguramente fueron mucho menos de las reales. Ahora no sé cuántas están bien. No sé cuántas están bien. Pero ayer decía Cristina que podrán decirnos todas las cosas que nos quieran decir, pero la gente sabe que ese marido que no tenía trabajo ahora tiene trabajo y que dijo de ese desocupado ahora que se le a la universidad. Y esto es un hecho extraordinario y que lo relaciona con el foro, con las dos militantes jóvenes, chilenas y ecuatorianas, que tuvieron una participación tan extraordinaria, especialmente esta última. La ecuatoriana realmente... Terminé llorando, escuchando a la joven. Y se refirieron a la importancia de la educación, a lo que significa el acceso a la universidad libre, pública, gratuita, agregaría laica. Bueno, eso es una realidad en la Argentina. Y el martes me di el gusto de empezar un nuevo año con los jóvenes que son los primeros que acceden al cuarto año de medicina en La Matanza. Esos jóvenes que son de La Matanza en su mayoría, son jóvenes que yo no veía acá en la UBA, que son el 58% de los que empezaron hace cuatro años. Eso es una buena cifra. Muy buena. Muy buena. Y el resto no es decir que se quedaron, porque hay una parte que está un poco más atrasada. Y a ellos les hice mención del foro y de las dos jóvenes, porque les dije que ustedes están acá porque tienen esta carrera de medicina en La Matanza. Que no es un regalo. Es finalmente la cristalización de un derecho que ustedes tienen. De tener una universidad cerca de su casa a la que pueden acceder. Pero que no se crean que ese derecho lo tienen para siempre. Que no está garantizado que este derecho lo sigan teniendo. Y que para seguir teniendo el foro... No quise decir explícitamente que Maricela Sacarillo. Exacto.